¡Suscríbete! 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 Vaya pena, tú eres tan puto maricón, que pa' contestarte a ti debí nacer en Atenas. No me toques las bolas, que si tú me ganas, cabrón, esto es una trola. Vale, paro de hablar de castellano, que veo que lo de llano, tú no lo controlas. Hermano, con el fusón yo te mato, porque soy calderón, que en el bumbá seguro que trato. Hermano, yo soy como una hoja de papel, porque creo que a este men le voy a poner a cuatro. Hermano, yo te voy a ganar, tus pincillos del colegio, yo te voy a hablar. Me recuerdas a Liverpool en 2006, porque en la competición te va a borrar la mirán. Yo rapeo como el momo. ¿Qué me estás contando si yo te puedo reventar? Claro que doblego dentro de la puta instrumental. Me hablas de la segodia, está bien chaval, tengo más seguidores en esa que esto es la personal. Juegas a un padenal, sabes respeto, y a este chaval en verdad sabes que se lamento. Has visto los X-Men, te lo explico en un momento, tú eres apocalipsis y hoy te mata Magneto. Ya embarra bravas, pero sabes, te he jodido. ¿Qué me cuentas, primo? ¿Qué me cuentas, primo? ¿Sabes que ahora mismo yo ya te he jodido? Juegas en el Valle, en sí, en el de los caídos. No de todo, hermano, no te respetan, no tienes cultura, cuatro, gente analfabeta. ¿Sabes, hermano, porque soy un cuadro? Porque he obrado un milagro y sin usar la paleta. ¡Liezo! Amantión del puto Lobezno, del puto Lobezno. Se ha convertido en hombre, me lo follo y lo venzo. Lo que pasa es que no me puedes ganar con la voz de Lobezno. Me tienes que ya deficiente, lo que pasa es que con mi rap de verdad ando caliente. Porque hablas despediente, parren con la parren de tu ex, tengo asuntos pendientes. Malo, ¿y a mí qué me va a dar? Te voy a soltar un rap que se va a elevar. A mí tu piba me llama su mufasa, Scott, porque en la cama soy el rey de su sábana. Ahora bajo el suelo, tú que me dices, nigga, tú antes me has hablado de los putos hooligans. El rey de la sábana que me dicen, manigas, y luego no puedes afrontar ninguna de las estampidas. ¡No! ¡Oh! Y sigues siendo un parguero. La putada de este puto compañero quería ser el rileón, que te levanten como Simba. La putada que te levantó un escarabajo pelotero. ¡Oh! ¡Déjalo! Perdón, no entré a la Golbatel, en serio mi parque. Yo no entré a la Golbatel, pues en la tarima a mí me llaman Midas. Hago mi oro solo batallando en parque. ¡Oh! 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 Yo, la suerte no va a cambiar, encima con el rival que tienes acá. Esto es destino, destino final. Te recuerdo que de la muerte no se puede escapar. ¡Oh! Yo sí que es la cobra, pero es artino malera. ¡Oh! Si te haces la malera, pero tú te espumas. Claro que te hacen la cobra, por eso ahora te mudas. ¡Oh! ¡Oh! Yo soy fiel, hermano, cuidado que te va a atacar ahora el Puma. Eh, cuidado que te va a atacar ahora el Puma. Pero, niga, en la tarima creo que no rimas ninguna. Prefiero que me hagas la cobra con el mariguna. A ver cómo Clara a ti siempre te manipula. ¡Me muero! Yo me devalorizo como la sega. Cállate, mi hermano, porque el ámbito te peta. Yo te exploto como Eta Nini. Estoy más descontrolado que Da Vinci en Pueblo Paleta. Rastas, yo creo que es algo diferente. Pero bueno, tú eres un diferente. Pero tranquilo que estoy acostumbrado a esto. Me follo a la gente con referencias que ni ellos entienden. ¡Guau! ¡El nombre! Y lo hacen igual, a ver si lo vas pillando. ¡Guau! Los argentos nunca pueden con el rango. Estoy temblando, primo, estoy temblando. La metralleta se está llevando por encima Rambo. ¡Guau! ¡Guau! Alienzo, eso me dice, tan solo es el comienzo. A ti te jode que te pongan aliens. Porque tu exnovia te dejó por el aliento. ¡Guau! ¡Guau! Hermano, a ver hermano, no vas a ganar porque de tu ciudad sean todos los del jurado. Te enfrentas con el tiburón, a mí me llaman escualo, así que métete en mi tornado. Bienvenido a mi sarquinado. ¡Guau! Ves que esta rima puesta, si te detesta, gesta, no puedes conmigo sin digesta. Esta rima sí que es perfecta, se inyecta, no puedes conmigo, vine con mi secta. ¿Eh? Soy duro como el Kevlar. Otro, otro, otro planeta. ¡Guau! La rima, menos discreta. ¡Guau! Soy ese subidón de... No tiene sentido, parguera. ¿Eh? Rasga la voz de callejero, comezuela. ¿De qué me vale que me saques tú a las barras? Si en ella tú bailas, guarra y yo que tú es la bombonera. ¡Guau! De puta, te lo acabo conquistando. ¡Guau! 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 ¿Qué dices? A mí me dan polvo de ángel. ¡Guau! Estamos siempre por arriba. ¡Guau! Dices que mi boca la chapa porque soy Chapo Guzmán escapándome de esta carta. ¡Guau! ¡Guau! ¿Sabes por qué te digo que eres poco hombre? Porque de pluma tienes el cuello rodeado. ¿Eh? ¿Sabes por qué tengo el cuello rodeado? ¡Guau! ¡Eso es cierto! Eres un buen argumento. Tu problema es que ahora estás en descenso. Soy un pavo real en época de apareamiento. ¡Guau! Y te lo digo en la misma terminación. Siguiendo el patrón porque yo... ¡Seve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Vivo! ¡Ven el culo para el culo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se va a llevar Juanlu! ¡Vamos! ¡Doce personas para amantearle!